que en la plaza Juana Azudu y de Padilla ahora hay movimiento y estamos en vivo en el lugar con el informe de Ronald Catari. Adelante Ronald, con usted. Muchas gracias Natalia. Así es, amigos televidentes, como ustedes están observando, hay una nutrida presencia de personas en este viernes. Entonces, recordemos que hoy pueden circular aquellas personas cuyo último dígito de carnet termina en 9 y 0. Estamos en el Distrito 1, en el mercado de Villa Dolores. Hay venta normal en este centro de abasto de verduras, frutas, abarrotes, harina, arroz, azúcar. La actividad comercial empieza a fluir de manera normal en este punto de la ciudad del Alto, tal como ustedes están registrando en pantallas. La policía muy temprano ha realizado operativos de control para concientizar que estamos en cuarentena y que se debe cumplir con las medidas de bioseguridad. Este es el panorama que se registra a esta hora de la mañana en Villa Dolores, donde hay una nutrida presencia de personas. Con ustedes, compañeros, hasta Estudio Central. Y este es otro mercado absolutamente lleno que no cumple las condiciones mínimas de bioseguridad, como se puede ver. No hay controles a esta hora. Estamos en vivo en la plana Plaza Juana Azurduy, en Ciudad del Alto. Y usted puede ver, venden los alimentos en el piso y algunas vendedoras no tienen los guantes, los barbijos. Y tampoco existe la separación entre personas para evitar la propagación del coronavirus. Y usted puede ver, venden los alimentos en el piso.